de Ciudad Bolívar, allí también se registró un homicidio aproximadamente a las 9 de la noche en donde un hombre que estaba pagando casa por cárcel fue ultimado por un sujeto que llegó a pie y le disparó en varias oportunidades, lo trasladaron al hospital de Meysen y allí le realizaron varias cirugías, infortunadamente a la medianoche falleció esta persona la policía está buscando cámaras de seguridad para identificar al agresor otro hecho en donde una persona perdió la vida se registró en el barrio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar en donde un hombre de aproximadamente 35 años de edad recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza y dos más en el cuerpo, según las autoridades la víctima cumplía una condena en casa por cárcel por diferentes delitos esta es una persona que se encontraba con prisión domiciliaria, se encontraba hacia las afueras de su residencia cuando llegan los sujetos y lo ultiman la comunidad que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo llamó al cuadrante que llegó en cuestión de minutos y trasladó al hombre al hospital de Meysen en donde los médicos le realizaron una operación, sin embargo, por las heridas mortales falleció lastimosamente nos presenta el deceso de esta persona ya en el hospital es trasladado para asistencia médica, pero debido a la gravedad de las heridas pues fallece la policía busca cámaras de seguridad que los lleve al autor del crimen ya como le indico tenemos también un grupo de policía judicial y de inteligencia y patrullas de vigilancia que están recolectando todo el sistema de biovigilancia y testigos presenciales de este hecho con el fin de dar con el paradero y establecer el modo tiempo lugar de este hecho Investigadores de la SIJIN llegaron al sector para recolectar todas las pruebas puesto que al parecer el hombre tenía amenazas hace algunos meses Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV